Esta es una finca espectacular, están pidiendo 219 mil dólares, tiene casi 1.40 de acre, o sea casi 60 mil pies cuadrados de tierra, está cerca a las playas, cerca al mar, cerca a todo. Está muy bonita esta casa, tiene mire, está casi que a una cuadra o dos cuadras del mar, cerca a todo. Llame a Sergio Jaramillo, tiene 1.38 de acre, muy bonita, muy bien situada, son dos cuartos, dos baños, tiene garaje abajo por 219 mil dólares para usted pasear, para vivir con su familia, para arrendarla. Llámenos, y nosotros la ayudamos a conseguir esta finca, con un préstamo privado, con un préstamo de un banco, con un NFHA, nosotros la ayudamos a conseguir la finca, esta finca que está súper espectacular y cerca a la playa, y muy bien tenida, dos cuartos, dos baños. Espectacular, se la podemos dar a la movlada, llámenos. Sergio Jaramillo, 2.39, 4.40, 41.04, 2.39, 6.45, 60.17, muchas gracias. Una finca cerca a la playa, cerca al mar, cerca a todo, súper barata, 219 mil dólares, dos cuartos, dos baños, con punto 38 de acre. Sergio Jaramillo, sus realtos de confianza, nosotros la ayudamos a conseguir una finca, buena, bonita y barata. Llámenos sin ningún compromiso, la ayudamos a buscar la finca, la ayudamos a buscar el préstamo, sea un préstamo de un banco, sea un préstamo privado. Muchas gracias, chao.